Sabes, te he querido, te he querido, te he rogado Pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor Y tanto te he sufrido, tanto y tanto te he esperado Y tú que nunca jamás te has enterado Pero el final de todos los ángeles siempre ganarán No necesito un hombre malo Y tú me vuelves a ver, tú me vuelves a ver Tú me danme en el suelo Ya no tengo nada que dar, me cansé de llorar Te entregué mi pañuelo Tarde para ti que yo me fui Mi corazón no es lleno Tú ya no me vuelves a ver, no me vuelves a ver Yo me niego Yo me niego Tuve suficiente del dolor salivaliente Después de perder esta guerra que me has declarado Pero el final de todos los ángeles siempre ganarán Siempre No necesito un hombre malo Tú ya no me vuelves a ver, no me vuelves a ver Con el alma en el suelo Ya no tengo nada que dar, me cansé de llorar Te entregué mi pañuelo Tarde para ti que yo me fui Mi corazón no es lleno Tú ya no me vuelves a ver, no me vuelves a ver Yo me niego Yo me niego Vaya Yo me niego Yo no me vuelves a ver, no me vuelves a ver Con el alma en el suelo Yo no tengo nada que dar, me cansé de llorar Te entregué mi pañuelo Y mi monito, de brazo en brazo, vámonos al cuadrín ¿Cómo te lo has pasado cantando con Rosario? Yo te voy a decir una cosa, esto sí que es un sueño cumplido Anda que no tienes suerte tú ni nada Es que no ha tenido tiempo de aprenderse más canciones en su vida Entonces se sabe las canciones de su héroe y de su artista que es Pablo López Y entonces yo le he dicho apréndete alguna mía Y se las va aprendiendo, ¿verdad mi amor? Te has aprendido esta Porque ahora tiene otra nueva ídola que es Rosario, ¿verdad? Eres un monstruo mi amor, gracias mi vida por estar conmigo Qué bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!